environmental problems, global warming, calentamiento global, climate change, cambio climático, greenhouse effect, efecto invernadero y pollution, contaminación. Veamos aquí siete maneras de saludar y observen que ninguna de ellas es hi o hello. La primera sería howdy, que quiere decir hola, es un saludo muy utilizado en los Estados Unidos. Luego tenemos whats up, quiere decir qué pasa o cómo vas, tiene un grado de informalidad y se utiliza realmente en todos los países de habla inglesa. Hey there, esto quiere decir como hola, ¿qué tal? Hey there, se utiliza mucho aquí en Irlanda. How is it going? ¿Cómo te va? Hiya, hola, este también se utiliza mucho en Irlanda. Hello there, también se utiliza mucho en esta zona de Europa y quiere decir hola, ¿cómo vas? Más o menos, como hola, ¿qué tal? Y how are you keeping? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? How is it going? Es muy común y recuerden que no los deben traducir literalmente porque ahí sí que se van a confundir. Déjenme en los comentarios cuál de estos vas a seguir utilizando en tus conversaciones.